Las grandes superficies de la ciudad de Alicante, así como las situadas en las principales zonas turísticas de la provincia, abrirán sus puertas todos los domingos y festivos de aquí a final de año, salvo el día de Navidad. Estas fechas de apertura vienen motivadas por las campañas del Black Friday y de Navidad, que suponen aproximadamente un 30% de las ventas anuales del sector. Asimismo, debido a la elevada inflación y a la inestabilidad económica provocada por la situación internacional, los compradores tendrán en cuenta este año más que nunca los precios. Es por ello que muchas personas esperarán a los descuentos y promociones del Black Friday para hacer sus compras. Otro de los debates clásicos de estas fechas es si hacer las compras navideñas en comercios físicos u online. Según los últimos estudios, la mitad de los consumidores comprará tanto por internet como en tienda. Sin embargo, cada vez son más los que prefieren adquirir sus productos en establecimientos físicos, con un aumento del 4% con respecto al año pasado. Con estos datos en la mano hemos salido a la calle para conocer los hábitos de los ciudadanos. Normalmente en centros comerciales, porque trabajo en comercio y por el horario, o sea, al trabajar en comercio, por el horario voy a comprar al centro comercial. Me gustaría comprar en pequeño comercio, pero no puedo. Pues nada, yo creo que comprar en pequeños lugares de comercio porque es muy costoso los centros comerciales. Aunque hay relatividad, puedes mirar también en algún centro comercial y consigues algunas cosas, pero normalmente es muy costoso. A ver, pues la verdad no me gusta mucho decirlo, pero en centros comerciales sí que me gusta alguna cosa, ir a comercio local por fomentar un poco y ayudar, pero la verdad es que la prisa y el tiempo me hace ir a centros comerciales, a grandes superficies. Pues yo la verdad que no suelo hacer muchas compras navideñas, como mucho alguna cosa por internet y tal, si tengo que comprar alguna cosa específica, algún recalo para alguien, pero nada más. Bueno, me gusta mucho, porque comprendo que toda la gente tenemos familia y todos queremos estar el domingo con nuestra familia. Pero bueno, la ley o lo que sea, lo han propuesto así y es lo que toca. Me parece excelente, porque el 24 normalmente dejamos todo para última hora y buscar, así que yo creo que tenemos todo el tiempo y ese día estar tranquilos, sin apuros. Me parece, a ver, yo he trabajado, he sido dependiente muchos años y he trabajado en centros comerciales y me ha parecido muy mal siempre. A ver, que hay que fomentar y mover dinero, la economía, pero no me parece bien porque al final no tienes vida nunca. Yo he trabajado en tienda y la campaña de Navidad, por ejemplo, nunca he librado de diciembre a enero, hasta que no termine de rebajar, no he librado ni siquiera mi día que me corresponde por ayudar a mi jefe. Entonces no me parece bien. Pues no tenía ni idea, la verdad. No sé, o sea, a mí como ni trabajador ni experto del sector ni nada, me parece bien, supongo, para la gente que quiera comprar. Luego ya otro tema será para los trabajadores y tal, pero bueno, en principio bien. Según diversos estudios, este año está previsto que cada hogar se gaste 461 euros solo en regalos.